Un gusto tener nuevamente a la señora Vallejo, sin duda ahí está. Miren qué bonita esa fotografía, una de las divas más conocidas de la televisión colombiana, que escribió un libro muy conocido también, uno de los best-celles en español, porque tuvo una relación intensa con Pablo Escobar. Gracias, Virginia, por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué pasa? Que el hermano de Pablo Escobar te contesta en otro libro que se llama Mi hermano Pablo. Un libro que acaba de ser publicado en inglés para que toda la comunidad internacional lea. Y fíjate lo que dice el hermano de Pablo, tu ex compañero, sobre ti. Ahí está la primera placa para que la gente también lo pueda leer. Es totalmente falso que usted se aprovechó del mito de mi hermano para hacerle publicidad a su libro. ¿Qué usted dice de eso, mi querida señora Vallejo? Es que mi libro es sobre la relación mía con el hombre al que en parte yo convertí en mito. Sí, pero bueno, sabemos que también las acciones del señor Pablo Escobar contribuyeron mucho a que fuera muy conocido. Pero yo lo lancé a la fama porque yo lo descubrí para efectos de los medios de comunicación. ¿En Colombia? En Colombia. Luego, cuando yo salí de Colombia en ese avión de la DEA y vine aquí, me sacó el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ese mito se resucitó. Y empezó la disputa por ver cuál de los libros llevaban al cine. Eso es lo que está en juego. Y finalmente, yo tuve algo que ver también con la muerte de su hermano. De manera que soy una presencia en su vida. Pero hay una cosa muy curiosa. En el libro en inglés, en la página 18, la única mención que él hace de mí en el libro en inglés es A loving presence in my brother's life. Una amada presencia en la vida de mi hermano. Entonces, una cosa es lo que dice en Colombia y otra cosa es lo que dice en el libro en inglés. Eso está muy bien. Pero fíjense lo que dice, donde está la discrepancia, pero que también la dice porque está plasmada en el libro en español. Pablo nunca tuvo un amante. Significa que esos cinco años quedaron borrados en la memoria de la familia. Amaba a su esposa y a sus hijos. Ahí está. Sí, era un padre modelo. Seguramente el libro de él es la apología total de Pablo. Es como la historia de un campesinito colombiano contada a un campesinito gringo. Este es mi hermano Pablo, el benefactor de los pobres y un santo popular que no hizo sino milagros y mató a unas cuantas personas en defensa propia, no a 30 mil víctimas. Es que mi libro describe el monstruo. Mi libro describe la evolución de esa mente criminal la más completa de tiempos recientes. Y mi libro tiene una fuerza que no tendrá nunca ni el libro de él, ni el libro del sicario, ni los libros de oídas. Entonces es un libro con mucha alma y además escrito desde la perspectiva mía personal. Ahora, que nunca tuvo un amante, tuvo por Dios dos o tres amantes a quienes quiso mucho y muchas niñas de una sola noche. El hermano dice que en la cárcel de la catedral lo visitaban las estrellas de cine, por Dios. En ese momento Pablo era el hombre más odiado del mundo y la única estrella que lo fue a ver fue Higuita, el crack del fútbol, y se le acabó su carrera, por haber ido a visitarlo las niñitas estas pagadas. Ahora, yo nunca fui, Pablo nunca le habló a su familia de mí. No me hablaba de lo que estaba planeando con esos hombres que él tenía, no me hablaba de detalles, por ejemplo, de sus rutas ni su negocio. Era una relación de amor. Entonces de la misma manera tampoco le hablaba de mí a todas esas personas. Entonces lo nuestro era una cosa muy privada y el hermano puede decir lo que quieras. Y usted lo relata detalladamente en este libro que se ha convertido en un bestseller en español. En los Estados Unidos. Si yo quisiera inventarme una historia de 400 páginas, había escrito esto como novela, le había cambiado los nombres a los presidentes, que eso es lo que tiene ardidos a los presidentes de Colombia, y lo había presentado, por ejemplo, al premio Alfaguara, que tiene una bolsa de 150 mil dólares y que es un premio serio. Y eso es lo que dice otra de las aseveraciones del hermano. Es una canallada de Virginia Vallejo. Lo que ella dice sobre el señor presidente, jamás vi a mi hermano con el doctor Uribe. Es una infamia y está caluzón. Esa es otra de sus grandes mentiras. Ahí está. Sí. Bueno, él dice que el presidente era enemigo de su hermano. Mire, uno no sale a defender a los enemigos de su hermano. Punto. Y el señor presidente fue el presidente, director de la aeronáutica en el año 80, 82. Eso ya nadie puede quitarle esa parte de su pasado ni ese cargo político. ¿Por qué se dispararon todas las pistas, los aviones, los helicópteros, los vuelos y las fortunas de los narcos en años? Eso es algo que, como he dicho yo, es historia patria. De manera que está defendiendo al enemigo del hermano. Qué raro, ¿no es cierto? Porque él dice que el presidente era el enemigo de su hermano, pero aquí vine yo a defenderlo, a defender al enemigo de mi hermano. Claro. Ahora, dígame usted, ¿por qué usted considera que hay una persecución en su contra desde que usted publica el libro? Por muchísimas razones. Porque los otros libros de biógrafos de Pablo Escobar, ninguno hablaba de la corrupción presidencial, porque la corrupción presidencial no la conoce ni el señor Mark Bowden, ni la va a confesar el hermanito amigo de los presidentes que quiere tener aquí a los presidentes, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero que hacen es acusarme de que me fui a Cuba donde Fidel Castro. Miren mi pasaporte. La agencia EFE y la agencia France Press cogen una noticia que saca la revista Cambio del grupo El Tiempo Planeta y me acusan de huir a Cuba a refugiarme donde Fidel Castro. Y usted nunca fue a Cuba y ahí está su pasaporte. Nunca he ido a Cuba ni he salido de los Estados Unidos. Estoy solicitando asilo político. Si yo fuera tirosa, yo estaría en un programa de protección de testigos, tendría un cheque mensual del gobierno americano y estaría viviendo en North Dakota como Mary Brown. Bien. Pero nunca le ofrecí a la DEA mentirle ni nunca ellos me pidieron que mintiera. Dije, no puedo servirles como testigo para un caso del año 97, porque en el año 97 yo no había visto a esas personas cometer ningún delito. De manera que cuando terminan las interrogatorias de la DEA, la DEA me dice, a Colombia porque usted tiene dos moneditas de 25 centavos en la billetera, una tonelada de equipaje, ¿usted con qué se va a quedar aquí en Estados Unidos? Muy bien, pero... Entonces me quedo en Estados Unidos con una... Pero sabemos que en los Estados Unidos no hay una conspiración por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ah, no, 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 no. Al contrario, hay ayuda. No, un momentico, perdóneme. El gobierno de los Estados Unidos me dijo, si usted se regresa para Colombia en un avión que fletamos especialmente para usted, la vamos a poner bajo la protección del señor fiscal Iguarán, que ha ofrecido protegerla. ¿Y por qué eso no? El señor fiscal la protege y el gobierno de los Estados Unidos le ayuda en todo para que desde Colombia usted gestione su asilo político. Ok, pero en este momento... ¿Por qué no era buena idea? Porque estaría muerta en el momento de llegar a Colombia. ¿Por qué? Porque ya había estado cinco días suministrándole a la DEA toda la información que Baruch Vega, que estuvo aquí el martes, le contó a usted que el FBI le había encargado que me contactara para suministrarle todo lo que yo sabía sobre las modus operandi de años 80 con los presidentes y los militares. ¿Por qué usted considera que en este momento el gobierno de Colombia lo que está tratando de hacer es que el gobierno de los Estados Unidos la devuelva a Colombia? ¿Por qué quiere, según su argumento, el gobierno de Colombia verla nuevamente en Bogotá? ¿Por qué? Para que me despedacen entre 20 militares, porque acabo de declarar durante cinco horas contra los militares en el Palacio de Justicia y los acusé de quemar el Palacio de Justicia, asesinar a los magistrados y desaparecer bajo tortura a 16 personas. ¿Los militares? Los militares son los grandes... Los militares, el B2 del ejército y los militares son los grandes culpables de Palacio de Justicia y de los carnés de los sicarios con los que asesinaron a Luis Carlos Galán. Entonces quieren... Apenas yo llegue a Colombia, inmediatamente me desaparecen bajo torturas, me despedazan entre toda esa gente que yo estoy acusando, los presidentes, los medios de comunicación, los grupos económicos que se lucraron del narcotráfico en los años 90 y contribuyeron a los grupos paramilitares y obviamente a candidatos a la presidencia de la República. Esta es una historia que necesita mucho más tiempo. Así que la vamos a invitar la semana próxima para que continúe. ¿Otra vez? Para el beneficio de los hermanos colombianos, para que oigan también su versión. Ok, gracias.